La lucha entre el bien y el mal Más sin embargo Jesús Que derramó toda su sangre por nosotros Sigue insistiendo en que Mientras haya en el corazón humano Esa voluntad y esa decisión de querer seguirlo Le sigue perteneciendo El día de hoy estaremos hablando de esa profecía De Zacarías 3, Josué y el ángel Y veremos que hoy tiene más aplicación Tiene más fuerza tal y como lo dice el espíritu de profecía Así que sin más comenzamos Bienvenidos ¡Suscríbete al canal! Jesús actualmente está intercediendo por nosotros Y cada oración que nosotros hagamos Cada petición Él la está escuchando Y la está llevando ante el Padre Para que Él nos pueda conceder Eso que estamos pidiendo Así que comenzaremos con una oración Padre nuestro, Padre nuestro que está en el cielo Señor Santo, bendito sea su nombre Gracias, damos Señor Gracias, damos Señor Como siempre por la misericordia que tiene Porque nos acompaña el Padre nuestro Señor Porque nos acompaña Señor cada día En sus manos de amor estamos para que nos ayude a que este tema podamos comprenderlo bien Para que usted nos pueda ir dando cada día más luz con respecto a su palabra Quédese con su pueblo Señor Quédese con su pueblo Señor con aquellos que aún tienen el deseo de cambiar Con aquellos que aún necesitan de usted para poder seguir adelante Guárdenos y ayúdenos a nosotros a poder seguir siendo instrumentos Y guíenos Señor por el camino de la verdad Por el camino hacia la vida eterna Todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús Con el perdón de nuestros pecados Amén A lo mejor algunas personas aún no han escuchado de hablar O no han leído esa profecía que aparece en Zacarías 3 Esa visión que tuvo el profeta de Josué, Satanás y el ángel Que en este caso era el mismo Jesús Cuando Satanás, bueno lo que mencionábamos al principio Estaba acusando a Josué como representante de ese pueblo de Dios De los pecados que hacían Recomiendo que la podáis leer Porque realmente hay mucha enseñanza en esa profecía Hoy estaremos viendo solamente algunas cosas que dice el Espíritu Profecía acerca de ello Y veremos unas citas realmente impresionantes acerca de este asunto Que a lo mejor nos pueda ir dando más luz para futuros temas No en las matutinas, pero así en los temas que se están presentando Últimamente acerca del cuarto ángel y el tercer Elías Porque veremos que aquí hay mucho material acerca de ello Pero bueno, quise traerlo para que tenga esa aplicación espiritual Tan bonita que tiene esta profecía Y comenzamos con el versículo que precisamente está en Zacarías 3 El versículo número 4 Y habló el ángel, dice Y mandó a los que estaban delante de él diciendo Quitadle esa vestidura viles A él le dijo Mira que he quitado de ti tu pecado Y te he hecho vestir de ropas de gala Zacarías 3, 4 Ya iremos viendo más acerca de lo que se está planteando En esta profecía para que podamos entender Si el velo dice Que separa el mundo visible del invisible Pudiese alzarte Y los hijos de Dios pudiesen contemplar La gran controversia que se riñe entre Cristo Y los ángeles santos Y Satanás y sus huestes perversas A propósito de la redención del hombre Si pudiesen comprender La admirable obra de Dios Para rescatar las almas Las almas De la servidumbre del pecado Y el constante ejercicio de su poder Para protegerla De la malicia del maligno Estarían mejor preparados Dice Para resistir los designios de Satanás Así que si nosotros Se pudiese recorrer ese velo Que separa el mundo visible del invisible Y pudiésemos ver esa lucha Tan encarnizada Que muchas veces El espíritu de profecía Las menciona Sobre las almas Que Cristo redimió Con su sangre Y como constantemente Constantemente se está en ello Porque Satanás no descansa Sabemos que no descansa Sabemos que como león rugiente Anda buscando a ese pueblo de Dios Para hacerlo caer Y para que no tenga la vida eterna Porque los odia Odia al creador Y odia a su creación Por lo tanto dice Es una admirable tarea La que está haciendo Jesús Sus ángeles El espíritu santo Contra esa hueste maligna Para poder redimir el hombre Para poder completar Esa salvación Y esa redención Su mente se llenaría Dice De la solemnidad En vista de la vasta extensión E importancia Del plan de redención Y la magnitud de la obra Que tiene delante de sí Como colaboradores de Cristo Quedarían humillados Dice Aunque estimulados Sabiendo que todo el cielo Se interesa En su salvación Y es que si nosotros Pudiésemos ver Las cosas Desde la perspectiva Que la ve Cristo Desde la perspectiva Que la ve Los seres celestiales El pecado La enormidad En la enormidad Que tiene el pecado Dice que quedaríamos humillados Ante ver tal vil espectáculo Que como nuestros ojos Son humanos Y con tendencia al mal Siempre a veces No miramos la gravedad Del pecado Pero dice que al mismo tiempo Que quedaríamos estimulados Animados Por todo el empeño Que pone el cielo Por todo el trabajo Y el interés Y el amor Que pone Dios Por la salvación De sus hijos Pero muchas veces Como estamos Tan arraigados A este mundo Nuestra mente Es muy finita Y lamentablemente No ve más allá De ese velo Que muchas veces Tenemos Por lo tanto Dice aquí el Señor Que claro Como no estamos En esa constante Comunión ¿Qué pasa? Pues constantemente Caemos en las trampas Del enemigo Por eso es que Hay que estar En esa constante vigilancia En la profecía de Zacarías Se nos da Una muy vigorosa E impresionante Ilustración De la obra de Satanás Y la de Cristo Esa obra de intercesión Que muchas de las personas Sobre todo Aquellas del mundo Evangélico Protestante Que no son adventistas No saben Esa obra de mediador Intersección Que está haciendo Cristo Actualmente En el santuario celestial Y del poder Dice De nuestro mediador Para vencer Al acusador De su pueblo En Santa Visión Dice El profeta Contempla a Josué El sumo sacerdote Vestido de vestimenta Viles De pie Delante Del ángel Eso está En Zacarías 3.3 Por eso Insto a la gente Que pueda leer Esa profecía Con oración Suplicando Dice La misericordia De Dios En favor De su pueblo Tenemos Es una visión Veamos que es una visión Que tiene Zacarías Está por un lado Josué Dice Vestido Con qué Con vestiduras Viles Con vestiduras Sucias Representando El pecado ¿No? Que es Pero estamos Hablando aquí De Josué Que es el sumo sacerdote Es el Ya veremos Más adelante Lo que nos dice El espíritu Profecía Acerca De esa misión De Josué En ese momento Y está de pie Dice delante De quien Del ángel Y al lado Está quien El acusador Satanás Que él se complace Constantemente En estar señalando El pecado Del pueblo De Dios Suplicando Dice La misericordia De Dios En favor De su pueblo Profundamente Afligido Y aquí Ya vamos Viendo una Característica De ese Pueblo De Dios De ese Pueblo De Dios Que veremos Que está También Representando A ese Pueblo Del tiempo Final Ya lo Veremos En las Últimas Citas Es un Pueblo Que está Profundamente Afligido Y afligido ¿Por qué? Por el Pecado Por su Condición Por cómo Está Por cómo Está La condición También Del pueblo De Dios Satanás Está a su Diestra Dice Para resistirle Por haber sido elegido Israel Para conservar El conocimiento De Dios En la Tierra Había sido Dice Desde el Mismo Principio Desde su Existencia Como nación El objeto Especial De la Animistad De Satanás Y este Se había Propuesto Causar La Destrucción Vemos que Al principio Israel Había sido Escogido Como el Pueblo De Dios Pero que Como fue Constantemente Rechazando La gracia De Dios Y constantemente Cayendo En esos Pecales En esos Pecados Y al final Terminó Que matando Al Mesías Pues dejó De ser Ese pueblo Especial Para Dios Dejó De ser Ese pueblo Elegido Y al final Pues que Tuvo que hacer Dios Elegir A otro Pueblo Que empezó Por esos Apóstoles Que Mismo Judíos Y que ese Amor Y ese Conocimiento Que tuvieron Se fue Traspasando A través De toda La historia Hasta llegar A nuestros Días A ese Pueblo Remanente A ese Último Pueblo Remanente Que Dios Viene a Buscar En su Segunda Venida No podía Hacerle Daño Dice Mientras Los hijos De Israel Fueran Obedientes A Dios Por lo Tanto Había Dedicado Todo su Poder Y astucia A inducirlos A pecar Sabía El enemigo Que No podía Ejercer Influencia Sobre Ellos Mientras Que Mientras Estuvían Resguardados Sobre Esa Ley De Dios Estuvimos Hablando En matutinas Acerca De esa Profundidad Y de Esa Importancia De que Tenemos De guardar La ley De Dios Porque Es la Forma De Como Estamos Aquí Dice Protegidos De Todos Esos Ataques Del Enemigo Seducidos Dice Por sus Tentaciones Habían Trangredido La ley De Dios Y Habiéndose Separado Así De la Fuente De su Fuerza Se Les había Dejado Caer Presa De sus Enemigos Paganos Como No Hacían Caso Y Constantemente Iban Tras Esos Ídolos Que Habían En ese Tiempo Constantemente Iban A la Suya Pues Al final El Señor Los dejó A merced De que De esos Pueblos Paganos Que Sufrieran Las Consecuencias Porque De eso Era la Única Manera Que Se Iban A Volver Al Señor Fueron Llevados Dice En cautiverio Babilonia Y Permanecieron Ahí Muchos Años Sin Embargo Dice El Señor No Los Abandonó Les Envió Sus Profetas Con Reproches Y Amonestaciones El Pueblo Despertó Dice Vio Su Culpabilidad Se Humilló Delante De Dios Y Volvió A Él Con Verdadero Arrepentimiento Entonces El Señor Le envió Mensajes De Aliento Dice Declarando Que Lo Libraría Del Cautiverio Y Le Devolvería Su Favor Un Remanente De Israel Dice Había Vuelto Ya A Su Patria Y Satanás Estaba Tratando De Inducir A Las Naciones Paganas Que Eran Sus Agentes De Destruirlo Completamente Y Si Nosotros Vamos Leyendo La Biblia Vamos Viendo Que Todo Esto Es Así Al Final No Todos Mira Que Habla De Un Remanente Nada Más Fue El Que Se Arrepintió Un Remanente Y Un Remanente Que Quiere Decir Algo Pequeño Al Final El Pueblo Apostató La Mayoría Del Pueblo Apostató Pero Ese Remanente Que En Su Corazón Había Todavía El Espíritu Santo Ahí Trabajando Fue El Que Volvió A La Patria Y Contra Ese Remanente Que Fue Satanás Hizo Todo Lo Posible Para Que Para Impedir Que Se Fortaleciera Y Que Cumpliera Lo Que Tenía Que Hacer Que Era Preparar Ese Camino Para Ese Mesías Que Al Final Ese Era Uno De Sus Grandes Objetivos De Satanás El Pueblo Dice El Pueblo Despertó Y Cómo Despertó Ese Pueblo Por Los Mensajes Y Las Amonestaciones Que Enviaba El Señor A Través De ¿Quiénes? A Través De Sus Profetas A Entonces Fue Así Como Despertó Como Esas Vírgenes Que Estamos Viendo El Día De Hoy Que Están Despertando ¿Con qué? ¿Con qué Mensaje? Con el Mensaje Del Cuarto Ángel Con ese Mensaje Del Tercer Elías De Aquí Viene El Novio Ha sido La Forma En Como El Verdadero Pueblo De Dios Ese Remanente Último Está Despertando Tal Cual Pasó En Esa Época Con Suplica Humildemente Que Dios Cumpla Sus Promesas Satanás Se Levanta Osadamente Para Resistirle Señala Trangresiones De Los Hijos De Israel Como Razón Por La Cual No Se Le Podía Devolver El Favor De Dios Los Pide Como Supresa Y Exige Que Les Se Entregado Para Ser Destruido No Los Quiere Para Para Cosa Buena Satanás Sabemos Que Los Quiere Para Que Para Destruirlo Porque Su Carácter Es Destrucción El Va Para Destruir Todo Lo Que Mire Porque Está El Que Amargado Con Su Propia Vida Y Con Su Pecado Todo Lo Que Abandonó En El Cielo Y En Lo Tirano Que Se Convirtió Su Único Pensamiento Su Único Deseo Es Destruir Al Pueblo De Dios Entonces Dice Que Mientras Josué Está De Impiedad Suplicando Que Humildemente Como Decíamos Aquí Un Pueblo Profundamente Afligido Porque Ve La Enormidad Del Pecado Ve Que El Pecado Lo Separa De Dios Y Ve Que El Pecado Del Pueblo De Dios Que Está Haciéndolo Alejándolo Y Dejando De Ser Ese Remanente Entonces Dice Que Suplica Por Esas Promesas De Dios Por Esas Misericordias Entonces Pero ¿Qué Pasa Satanás Se Levanta Dice ¿Para Qué? O Solamente Para Resistir Para Que No Sigan Esa Súplica Porque Él Aquí Está Diciendo Que No Hay Solución Que Ha Pecado Que Ha Trangredido Y Que La Palabra De Dios Dice Que La Paga Del Pecado Es La Muerte Por Lo Tanto Le Pertenecen Que Se Los Entregue Más Sin Embargo Es Sabemos Que Por Nosotros Mismos No Podemos Salvarnos Nos 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 Sostiene Que Israel Este Libre De Culpa Dice En Sus Andrajos Sucios Que Simbolizan Los Pecados Del Pueblo Que Él Lleva Como Su Representante Está Delante Del Ángel Dice Confesando Su Culpa Señalando Sin Embargo Su Arrepentimiento Y Humillación Fiando En Misericordia De Un Redentor Que Perdona El Pecado Y Con Fe Dice Se Aferra A Las Promesas De Dios Y Entonces Vemos Aquí En Esa Visión En Esa Profecía Estamos En El Antiguo Testamento Pero Ellos Ya Sabían Que Vendría Un Que Un Libertador Que Vendría El Mismo Jesús El Mesías A Redimirlos Por Eso Estaban Por Eso Aquí En La Visión Estaba Que Agarrándose De Esa Para Poder Quitar Ese Pecado Que Lo Hacía Que Orar Humildemente Y Profundamente Se Sentía Acongojado Por Todo Lo Que El Pueblo De Dios Estaba Haciendo Entonces Dice El Ángel Que Es Cristo Mismo El Salvador De Los Pecados Hace Callar Al Acusador De Su Pueblo Declarando Jehová Te Reprenda Oh Satán Jehová Que Ha Escogido A Jerusalén Te Este Caso Jerusalén Representa A Ese Pueblo De Dios A Ese Remanente Estamos Hablando De Un Remanente No Es Este Tizón Arrebatado Del Incendio Israel Dice Había Estado Durante Largo Tiempo En El Horno De La Aflicción A Causa De Sus Pecados Había Sido Completamente Consumido En La Llama En Encendida Por Satanás Y Sus Agentes Para Destruirlo Pero Para Librarle El Compasivo Salvador No Dejará A Su Pueblo Penitente Y Humillado Dice Bajo El Cruel Poder De Los Padanos No Quebrará La Caña Cascada Ni Apagará El Pábilo Que Humiare Isaías 42 3 Y Aquí Vemos Esa Repetición Pasó En Ese Tiempo Cuando Ese Pueblo Ese Remanente Que Salió De Babilonia Ese Remanente Que Realmente Estaba Afligido Por Los Pecados Del Pueblo Por Sus Propios Pecados Orándole Al Señor Para Que Intercediera Para Para Que Lo Sacara Del Horno De La Aflicción Que Habían Caído Por Culpa De Quién Por Culpa De Ellos Mimos Obviamente Porque Ellos Se Habían Acarriado Todas Esas Consecuencias A raíz De Que Habían Pecado Y Se Habían Alejado Del Señor Entonces Aquí Aparece En Acción Jesús Que Hace Esa Obra Intercesora Jesús Que Vino A Este Mundo A Morir Por Esos Pecados Para Que Este Pueblo Remanente Para Que Este Pueblo A Través De La Historia Pudiese Ser Salvo Con El Sacrificio De Cristo Pues Ahora Tenía Ese Argumento Delante De Satanás Que Dijo Jehová Te Reprenda Satanás Porque Estos Que Estás Acusando De Pecadores Pues Han Sido Tizones Arrebatados De Que Del Fuego Por Su Propia Sangre Por Su Sacrificio Y Entonces Dice Aquí Que El Salvador No Dejará A Un Pueblo Penitente Y Humillado Y Esta Profecía Y Esta Visión Que Se Se Ha Ido Repitiendo A Través De Toda La Historia Como Hemos Visto En Como Regresó A Jerusalén Y Que Pasó Cuando Vino Cristo También Hubo Un Remanente Que El Señor Rescató Y Sacó De Ese Pueblo Que Había Rechazado Con Los Apóstoles En El Tiempo Del Cristianismo También Cuando Se Empezó A Degenerar Todo Y Empezó A Mezclarse Empezaron A Mezclarse Con Las Cosas Paganas Dios Sacó Un Remanente De Ahí Y Ese Remanente Que Estuvo Siendo Perseguido A Través De Esos 1260 Años De La Persecución Papal Que Hubo Pero Que Se Mantuvo Fiel A Pesar De Estar En El Horno De La Aflicción El Señor Lo Rescató Y Luego Otro Pueblo Otro Remanente Salió De Esos Que De Esa Reforma Que Luego Se Pervirtió Porque Dejó De Lado La Ley De Jehová Y Vemos Que Todo El Asunto Ha Sido Dejar Al Lado La Ley Del Señor Y Que Pasó Después Pues Ese Remanente El Señor Lo Escogió Para Que Pudiese Nuevamente Exaltar Su Ley Nuevamente Exaltar El Sábado Que También Había Sido Dejado De Lado Y Todas Aquellas Verdades Bíblicas Pero Que Ha Pasado El Día De Hoy También Denominación Pues También Ha Ido Dejando De Lado El Que La Palabra De Dios Y Hoy En Día Dios Que Tiene Ese Remanente Del Remanente Que Ha Ido Sacando Y Que Se Está Uniendo En Un Verdadero Pueblo Se Está Preparando A Esa Iglesia Triunfante Para Poder Estar De Pie Cuando Cristo Venga Entonces Vemos Que Esta Profecía De Zacarías Se Ido Cumpliendo A Través Del Tiempo Pero Ya Veremos Algo Más Aquí Al Ser Aceptada Dice La Intersección De Josué Se Da La Orden Quitarle Esa Vestidura Viles Y A Josué El Ángel Declara Mira Que He 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 Ropas De Gala Y Pusieron Dice Una Mitra Limpia Sobre Su Cabeza Y Viciéron De Ropas Si Nosotros Vamos Hoy En Día A Apocalipsis 3 Al Mensaje De La Iglesia De La Odisea Cuando El Señor Le Dice Que Está Desnudo Porque Está Siguiendo El Mismo Camino Que Seguía El Pueblo De Israel Por Lo Tanto El Señor Dice Que 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 Se Vista Con Esas Vestiduras Blancas Esas Vestiduras De Santidad Que El Señor Llama Que En Este Momento Le Estaba Vistiendo A Quien A Josué En Esa Representación Del Pueblo De Ropas Que Limpia De Ropas De Gala Para Poder Estar De Pie Presentable Ante El Dios De Los Cielos Su Propio Pecado Dice Y Los Del Pueblo Fueron Perdonados Israel Había De Ser Revestido Con Ropas De Gala La Justicia De Cristo Que Le Era Imputada La Miltra Puesta Sobre La Cabeza De Josué Dice Era Como Las Que Llevaban Los Sacerdotes Con La Incripción Santidad A Jehová Lo Cual Significa Que A pesar De Sus Antiguas Transgresiones Estaba Ahora Capacitado Para Servir Delante De Dios En Su Santuario ¿Por Qué? Porque Esa Justicia De Cristo Le Había Sido Imputada Como Por Medio De Ese Sacrificio Somos Justos Somos Justificados Por Medio De Cristo Nuestras Obras Obviamente Que No Nos Salvan Nos Hacen Salvo Solamente La Fe En Cristo Su Sacrificio Es Quien Nos Salva Pero A Través De Esa Fe A Través De Esa Justicia Pues Nosotros Que Por Agradecimiento Por Amor Por Todo Eso Que Ha Hecho Vamos Que Vamos Obteniendo Esa Santificación Y Bueno Y Aquí Vamos A Ver Las Citas De Las Cuales Hablo En Los Que Lena Wai Y Los Pioneros La Aplican Al Tiempo Del Fin También Llegó El Momento Dice En El Que La Causa De Dios Debe De Ser Restaurada Y Su Trabajo Hecho En La Tierra En La Naturaleza De Las Cosas Dice Esto Debe Hacerse A Través De Que De Instrumentos Humanos Josué El Sumo Sacerdote Era El Jefe De Estos Instrumentos Humanos Por Lo Tanto Se Puso En La Visión Como Representante De Dios Y Su Trabajo En La Tierra Aquí Vemos Que Le Está Dando Una Aplicación Más A Esa Profecía De Zacarías De Josué Está Hablando Que Josué Como Sumo Sacerdote Que Era Jefe De Los Instrumentos Humanos Por Lo Tanto Se Puso En Visión Como Representante De Dios Si Esa Profecía De Zacarías Representa A Ese Pueblo De Dios Del Tiempo Del Fin Porque Ya lo Veremos Más Abajo Que Ya lo Dice Que Coge Más Fuerza Entonces Por Lo Tanto Hay Un Josué Ahí Sumo Sacerdote Que Es Representante De Dios El Día De Hoy En El Mensaje Del Cuarto Ángel Tenemos A Un Representante De Dios Que Esa Ese Tercer Elías Como Lo Ha Si De Toda La historia Los Profetas Del Señor Ha Habido Siempre Un Representante Un Alguien Que Ese Instrumento De Dios Y Que Guía Ese Pueblo Hacia Ese Camino En El Tiempo De Jesús Cuántos Hubieron Que Iban Encaminando Al Pueblo Para Que Para Recibir A Ese Mesías Y Uno De Los Principales Fue Ese Juan El Bautista Que Preparó El Camino Para Poder Recibir Al Mesías Ese Segundo Elías Y En Nuestro Tiempo Está Ese Tercer Elías También Satanás Dice El Gran Adversario De Dios Y Su Obra En Todas Partes Ya Sea En La Tierra O En El Cielo Satanás Dice Es El Gran Adversario De Dios Y Su Obra En Todas Partes Ya Sea En La Tierra O En Cielo Dice Cuando Llegó El Momento De Que La Causa De Dios Fueran Revivida Y Restaurada En La Tierra Satanás Dice Como El Gran Adversario De Todo Tipo De Oposición Por Consiguiente Se Le Vio De Pie A La Derecha De Josué En El Mismo Lugar De La Oportunidad Y La Y La Ayuda Para Resistir Vemos Que También Está Poniendo Aquí En Un Futuro Esta Cita Está Traducida Así Automáticamente De De La Inglés Al Español Porque No Está En Español Y Aquí Vemos Que Hay Un Momento Dice Debe De Ser Restaurada Y Revivida Porque Está Casi Muerta Como La Parábola De Diez Vírgenes Estaban Dormidas Todas Pero Cinco Había Que Realmente Eran Sinceras Y Que Cuando Escucharon El Mensaje De La Verdad Pudieron Despertar Y Aquí Nos Habla De Esa Profecía De Zacarías Aplicándola También Al Tiempo Del Fin Donde Está Ese Representante Josué Delante Del Señor Para Que Para Poder Presentar Un Pueblo Que A pesar De Que Es Un Pueblo Que Es Pecador Pero Que Tiene En Su Corazón La Sinceridad Y El Deseo De Cambiar Esa Iglesia De La Odisea Donde Sale Ese Remanente Para Poder Preparar El Camino De La Segunda Venida De Cristo La Visión De Zacarías Dice De Josué Y El Ángel Se Aplica Con Fuerza Peculiar A La Experiencia Del Pueblo De Dios En El Cierre Del Gran Día De La Expiación Vemos Esta Si Esta Si Es Cita Del En Aguay Dice Que Esa Visión De Zacarías Y Josué Y El Ángel Se Aplica Que Con Fuerza Peculiar Es Una Cita Que También Está Traducida Del Inglés Al Español A La Experiencia Del Pueblo De Dios En El Cierre Del Gran Día De La Expiación Y Cuál Es Ese Día No Es El Día Que Estamos Viviendo Hoy No Estamos En Ese Juicio Final En Ese Juicio De Los De Los Vivos Estamos En Ese Gran Día De La Expiación Por Lo Tanto Esa Profecía Dice Que Está Siendo Que Aplicada Con Una Fuerza Peculiar Con Mayor Fuerza En Nuestros Días Ese Josué Que Está Representando Ahí Al Pueblo De Dios Ese Josué Que Nos Habla Que Es El Jefe Porque Josué Era Sumo Sacerdote Ese Representante De Dios Hoy En Día Está Presentando A Un Pueblo Delante De Dios Un Pueblo Que Le Están Siendo Quitadas Esas Vestiduras Viles Que Está Preparando A Ese Como También Habla La Profecía Del Hombre De La Escobilla Que Está Limpiando A Esas Joyas Y Preparando A Ese Pueblo Para Su Segunda Venida La Iglesia Remanente Dice Será Llevada A Una Gran Prueba Y Angustia Aquellos Que Guarnan Los Mandamientos De Dios Y La Fe De Jesús Dice Sentirán Que La Ira Del Dragón Y Sus Huestes Y Vemos Aquí Que Dice Que Satanás Va Con Todo Con Todo Lo Que Tiene Para Que Para Ir Contra De Ese Remanente Nos Habla Aquí Que Iba A Crear Todo Tipo De Oposición Contra Ese Pueblo Todo Tipo De Oposición Incluso Dentro De Aquellos Que Se Dicen Ser Pueblo De Dios Porque Porque Está Irado Porque Sabe Que Ese Es El Pueblo Que Preparará El Camino Para La Segunda Venida De Cristo Y Él No Quiere Que Nadie Se Salve Así Que Este Es Un Tema Que Da Para Mucho Más Este Es Un Tema De Zacarías Que Ayer Que Estaba Preparándolo Me Puse A Leer Detenidamente Esa Profecía Y Realmente Hay Mucho Material Ahí Pero Quise Traerlo Porque También Hay Personas Que No Conocen Acerca De Esta Profecía Y De Esa Representación De Ese Remanente De Dios Que Está Siendo Acusado Por Satanás Y A Cristo Intercediendo Por Nosotros Dios Nos Ayude Para Poder Seguir Presentando Y Dando Más Luz Al Pueblo De Dios Que Tanto Lo Necesita Para Que Para Estar Preparado Para Cuando Cristo Venga Y Para Poder Preparar A Otros Para Su Segunda Venida Esa 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 Tarea Sabemos Que Satanás Constantemente Está Ahí Acusándonos De Lo Malo Que Somos Porque Es Cierto Somos Malos El Señor Está Aún Intercediendo Por Nosotros La Gracia Del Señor Aún Está Con Nosotros Pero Pronto Se Acabará Por Lo Tanto Hoy Es El Día De Salvación Hoy Es El Día En Que Nosotros Podemos Hacernos De Esa Intercesión De Esa Mediación De Cristo De Esa Sangre De Cristo Y Poder Decirle Al Enemigo Con Nuestros Actos Que No Tiene Influencia Sobre Nosotros Porque Somos De Cristo Somos Comprados Por Su Sangre Queremos Ir Al Cielo Queremos Prepararnos Y Preparar A Otros Y Entonces Mediante La Oración Y El Estudio De La Palabra Satanás No Tiene Mucho Que Hacer Seguirá Y Molestando Porque Sabemos Que Aún Estamos En Este Mundo Pero Mientras Nosotros Estemos Agarrados De La Mano De Dios En Esa Comunión Constante Con Él Satanás No Podrá Hacernos Nada Porque El Señor Nos Ha Dicho En Su Palabra Que Si Dios Conmigo Quien Contra A Mí Nadie Es Más Poderoso Que El Señor Por Lo Tanto Agarremos Esas Promesas Del Señor Y Hagámos Una Realidad En Nuestras Vidas Que El Señor Los Pueda Bendecir Y Que puedan Pasar Un feliz Resto Del Día